Hola amigos, bienvenidos a Pacheco TV. Continuamos con el video de las denominaciones de origen de México para el mundo. Vamos a ver esta tercera parte. En el primer video pudimos conocer las denominaciones de origen del tequila, el mezcal y otras bebidas, y en la segunda entrega apreciamos otras denominaciones de origen con las que cuentan algunas regiones de México como el café de Veracruz, el chile habanero, el cacao del Grijalva o la vainilla de Papantla, entre otras. Si no los has visto, te invito a conocer el canal, suscribirte y dejar tus comentarios. Desde el municipio de Olinalá, en el estado mexicano de Guerrero, llega esta maravillosa fuente de inspiración de artesanos del llamado lugar de terremotos como se conoce a Olinalá en lengua náhuatl. La importancia de este municipio guerrerense tiene un gran motivo de admiración, porque artesanos de la localidad realizan unas maravillosas cajas de madera con tallados y pinturas excepcionales. La materia prima que se usa para estas artesanías es la madera del árbol linaloe. Una vez que se ha logrado seleccionar la mejor pieza libre de impureza o polilla, se procede al secado y lijado para empezar con la maravillosa técnica heredada. La producción de una artesanía de Olinalá lleva aproximadamente entre un mes y dos meses. Los artesanos son unos verdaderos expertos en el uso correcto de los elementos que se aplican en la artesanía, como los aceites de chía, el tecoxtle, piedras para bruñir, la cola de venado y el tlalpilole, entre otros objetos autóctonos. Cada procedimiento en la fabricación de la artesanía tiene su técnica, por lo que algunas piezas en su mayoría pasan por varias manos, algunos dedicados a la carpintería en la fabricación de las cajas en seco. Otros, laboriosos en el paso del laqueado y quienes tienen la consigna de realizar el rayado vaciado, dejan plasmadas sus ideas en el rayado de las figuras sobre el laqueado de la madera, para lo cual se usan elementos naturales como la espina de maguey, cola de ardilla y plumas de guajolote. Curiosamente, todos los elementos mencionados se encuentran descritos en la denominación de origen que obtienen las artesanías de Olinalá en la declaración de protección obtenida en el año 2022. Actualmente, los artesanos fabrican, además de cajas, baúles, máscaras, animales, platos y otras artesanías, por lo cual se denominan lacas de Olinalá, lo que protege no solo las cajas, sino toda artesanía producida mediante esta técnica dentro de la demarcación del municipio de Olinalá en el Estado Mexicano de Guerrero. Con láminas de una micra de grosor de oro o plata importado de Europa, los artesanos de Olinalá dan una majestuosidad a sus artesanías sobre el vaciado de la greca azteca u otras figurillas. Con un sobrepintado de imágenes hechas con pelo de gato y un barnizado especial, aumenta la complejidad de las obras de arte y, por supuesto, su valor económico. Aproximadamente a cinco horas por carretera desde la Ciudad de México, se encuentra este maravilloso municipio de artesanos reconocidos internacionalmente, Tierra de las Lacas de Olinalá. Puebla y Tlaxcala se unen a la denominación de origen, pero no por el uso de la madera, sino por su destacada técnica de la producción de losa conocida como talavera y, obviamente, que logró su reconocimiento en el año de 1997. En la calle de Madero, en la Ciudad de México, se encuentra un edificio denominado la Casa de los Azulejos, el cual refleja claramente la técnica usada por artesanos de la talavera desde el siglo XVIII. Esta habilidad milenaria fue traída desde Europa y acogida por los estados mexicanos de Tlaxcala y Puebla, donde se fundieron las técnicas de Europa y América, pero esencialmente con la creación de figuras y elementos propios del intelecto artesanal mexicano. La talavera conlleva procedimientos muy específicos, desde la selección del barro, la eliminación de impurezas y la extracción de agua, dentro de los primeros pasos. Posteriormente, se amasa el barro y se coloca en el torno para dar forma a las piezas que consecutivamente, y una vez que se sequen, se podrán hornear para dar firmeza y dureza al material, previo al esmaltado. Una vez que se realiza el esmaltado, se comienza con el procedimiento de dibujo sobre las piezas, lo cual es un distintivo de cada taller o artesano. Terminando este procedimiento, se colocan nuevamente las piezas dentro del horno para dar el brillo y obtener el distintivo color azul cobalto. La talavera se fabrica en diversas partes de México. Sin embargo, por ahora, solo Puebla y Tlaxcala cuentan con la denominación de origen. Atlisco, la ciudad de Puebla, Cholula y Tecali de Herrera en la entidad poblana, así como el municipio de San Pablo del Monte, en el igual estado mexicano de Tlaxcala, tienen dicho distintivo. Cuando tengas la oportunidad de visitar estos lugares o adquirir piezas de talavera en alguna tienda o exposición, considera el trabajo que conlleva la realización de estas obras de arte. Por lo que, al momento de adquirir un plato, un jarrón, una taza, por citar ejemplos, no regates, luce tu artesanía y siéntete orgulloso del trabajo que realizaron manos mexicanas en su elaboración. El guapinol da origen a una savia que escurre por el vegetal y envuelve todo lo que encuentra a su paso, hormigas, arañas, abejas y moscas. El ámbar es considerada una piedra semipreciosa de origen vegetal, la cual se torna pétrea con el paso del tiempo. En México, se logra su denominación de origen en el año 2003, delimitándose al estado mexicano de Chiapas, lugar de influencia del árbol guapinol del que deriva la resina y procede de tiempos remotos. El ámbar de Chiapas es una importante forma de vida para algunas regiones de población indígena tzotzil, tzatzal y soque. Por ello, se considera una actividad lucrativa, pero nada fácil, ya que los que se dedican a explorar las tierras y cavar minas para encontrar y extraer la piedra vegetal ponen en riesgo su integridad. El ámbar es una piedra irregular que una vez autenticada, puede ser comercializada para la fabricación de joyería principalmente. El ámbar se distingue de las piedras de origen mineral, ya que al ser de origen vegetal, tiene características específicas como aroma al exponerse al calor. Las piedras de ámbar se usan desde hace muchos años para la curación de malestares físicos. Sus colores son muy llamativos y van desde el ámbar claro, casi transparente, ámbar amarillo verdoso traslúcido, ámbar amarillo claro rojizo transparente, ámbar rojo claro transparente, ámbar rojo rubí traslúcido, ámbar rojo oscuro, que luce casi negro, por mencionar algunos de sus colores especiales. Al ámbar se le realizan varias pruebas como electrostática, flotación, sensibilidad de rayado y fuego. El ámbar de Chiapas se usa principalmente para la elaboración de joyería o en su caso, las piezas grandes pueden ser adquiridas por coleccionistas y una vez que se ha certificado su autenticidad pueden llegar a costar bastante dinero. Me gustaría conocer tu opinión acerca de las denominaciones de origen de México, por supuesto que si se logra obtener una nueva denominación, lo que sin duda se merece en nuestro país, inmediatamente lo mostraremos en otra entrega. Te invito a visitar los videos de esta serie, donde te mostramos las denominaciones de bebidas como el tequila, el mezcal, el sotol, la charanda, el chile habanero, el mango ataulfo de Chiapas, el café pluma, entre otras. Asimismo, te sugiero que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para recibir más información como esta. Si te gustó el video, no olvides dar un like y dejar tu comentario para enriquecer la información. Muchas gracias.